Música Me di cuenta hace poco que Bueno, tengo 34, terminé el colegio a los 18, desde que terminé el colegio laburo Y tengo la misma vida hace años Y me di cuenta que veo gente que tiene otra vida, que hay otra forma de vivir Que hay otra manera de vivir Y digo, bueno, quiero cambiarla Eso es algo que depende pura y exclusivamente de mí Hacer que mi vida cambie Y el problema está ahí Bien Estoy hace tantos años viviendo la misma vida Y no sé por dónde ir No sé cómo se hace ¿Sabes qué pasa, Andy? Acá me parece que no hay un problema de comprensión Al pibe Claro, lo que dice el oyente Porque el oyente lo que dice es Hace mucho que tengo la misma vida Y no me gusta Sé que puedo tener una vida mejor Y sé que solo yo puedo cambiarla O sea, te está dando la... La verdad Vos lo que decís, está dando las instrucciones para que eso funcione bien Exactamente Hacelo Exactamente Vos como terapeuta le decís Hacelo Bueno, ¿y cómo se hace? Sería lo único que tengo para decirle Bueno, listo Ya entendiste que no te gusta la que tenés Listo, ok ¿Entendiste que querés cambiarla? Sí ¿Entendiste que gran parte de ese cambio depende Lo que se pueda cambiar al menos? Depende de vos Sí Bueno, la verdad Vos como terapeuta Tenemos un montón de problemas solucionados Claro, vos como terapeuta Lo único que tenés que decir es Pero vos interpretás que llamó a la radio Te contó eso O sea, él lo sabe No es que él no se da cuenta Sí, claro Pero en un punto al exteriorizarlo Necesita que alguien le diga En este caso de Rolón Que le diga Hacelo, flaco Sí, claro Bueno, por eso Si querés Lo que a veces uno hace en el análisis es Bueno, a ver Y si sabés todo esto ¿Por qué no podés moverte? Y ahí ves que sale ¿Por qué? A ver, ¿qué te impide hacer? Por ejemplo, ¿cómo sería ese cambio? Y esta por acá, por allá ¿Y por qué no? Y porque me da miedo esto o aquello Y ahí empezás a trabajar Pero la primera parte del recorrido Que es llegar a este punto La tiene hecha Así que yo La verdad lo felicito Bien Ha hecho un gran laburo Ahora lo que le toca Es la otra parte Que es tan difícil como la primera Bien No basta con darse cuenta de las cosas Después hay que ponerse en movimiento No basta con darse cuenta de las cosas Gracias por ver el video.